¡Salió, salió! ¡Claro! ¿Qué es esto, Freddy? La luz mala. No, le cambiamos. Ah, le cambiamos. Cambiamos, sí. Es la luz mila. Ah, es la luz mila. La luz mila es la que vino a jugar con nosotros. La luz mila, bienvenida. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde sos? Piedra Blanca. De Piedra Blanca viene luz mila, pero también vino a Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde? De las Piedras. De las Piedras. Bienvenido, Iván. Gracias, Coco. ¿Todo tranquilo? Todo bien, ¿y vos? ¿De dónde? De Salinas. De Salinas. ¿Ignacio? ¿Cómo te va, Coco? De Puntas de Macadán. ¿De Puntas de Macadán? Para, ¿dónde es? Intrusiones y Belloni. Intrusiones y Belloni. Ahí es el barrio Puntas de Macadán. Tenés un poco más lejos. Tenés un ratito. Sí. O sea, tenés que Macadarle para allá. Macadarle. Dijera, si tuviera la diega, te juro que metes a recha. Bueno, atención. Jugamos a la luz mala. Vamos a empezar con luz mila. Posada la luz en vos. Empiezo con preguntas. Preguntas con opciones. ¿Sí? Un minuto y medio de tiempo. En quien quede la luz en mala, queda fuera del juego. Un minuto y medio de tiempo. A partir de este momento. La luz mala. ¿En qué país se entregan los premios Pulitzer? ¿Estados Unidos o Alemania? Estados Unidos. Correcto. Correcto. ¿Quién es el director de la película Medianoche en París? ¿Martin Scorsese o Woody Allen? Woody Allen. Correcto. Correcto. ¿Qué importante banda de rock argentino formaban la mayoría de los integrantes de Divididos y las Pelotas? ¿Zumo o Soda Estéreo? Sumo. Correcto. Correcto. ¿Cómo se llama la actividad en la cual se utilizan halcones para cazar? ¿Sortilegio o cetrería? Certería. Correcto. Correcto. ¿Cuál era el apodo del famoso cocinero Carlos Alberto Dumas? ¿El loco o el gato? El gato. Correcto. ¿De qué país fue presidente Sebastián Piñera? ¿Chile o Paraguay? Chile. Correcto. ¿A qué artista argentino pertenece el disco llamado El Amor Después del Amor? ¿Gustavo Cerati o Fito Páez? Fito Páez. Correcto. ¿A qué diosa griega está dedicado el Partenón? ¿Artemisa o Atenea? Atenea. Correcto. Correcto. ¿Qué tiene una persona que sufre de pediculosis? ¿Hongos en los pies o piojos? Piojos. Correcto. Correcto. ¿De qué país europeo es el rey Felipe VI? ¿España o Portugal? Portugal. No. España. No. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso cúbito? ¿Brazo? ¡Ay, ay, ay, Marcelo! Marchó. 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 Gracias, gracias a vos. El futuro llegó a Uruguay y vino de la mano de BYD, la marca número uno en vehículos eléctricos del mundo. ¿Sabías que un BYD puede darle energía a tu vida? Gracias al sistema B2L, el auto es capaz de tomar energía almacenada en sus baterías y mover todo tipo de aparatos eléctricos. Un minuto y medio de tiempo. Iván, arranco con vos y dice así. ¿Qué color predomina en la bandera de la Unión Europea? ¿El rojo o el azul? Azul. Correcto. ¿Qué pintor español del barroco pintó el famoso cuadro Las Meninas? ¿Diego Velázquez o Pablo Picasso? Pablo Picasso. No. No. Diego Velázquez. ¿A qué dictador derrocó la revolución cubana liderada por Fidel Castro? ¿A la de Batista o a la de Pinochet? Pinochet. No. No. Batista. ¿A qué órgano afecta de manera crónica la cirrosis? ¿Al intestino grueso o al hígado? Al hígado. Correcto. ¿De qué expresión artística fue uno de los máximos exponentes Pablo Picasso? ¿Del cubismo o futurismo? Futurismo. No. Cubismo. ¿Qué parte del cuerpo es la que se mueve cuando uno tiene hipo? ¿El diafragma o la faringe? Diafragma. Correcto. En el truco, ¿cuál es la seña que tengo que hacer a mi compañero para informarle que tengo el 3? ¿Levantar las cejas o morder el labio inferior? Morder el labio inferior. Correcto. Correcto. ¿Cómo se llama la sede del presidente de Chile? ¿Palacio de la Moneda o Palacio de la Moncloa? ¿Palacio de la Monocla? No, Palacio de la Moneda. ¿De qué volcán sepultó la ciudad de Pompeya en su erupción? ¿Vesubio o...? Ay, 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 Ignacio. Sí, no fue. Justo quedaba la luz mala en Ignacio. Quedó fuera del juego, ahora a los finales. Lo de Milla. La luz mala. Atención. Arrancamos con Luzmila. Un minuto y medio de tiempo. A partir de este momento, ¿en qué país nació el escritor Mario Vargas Llosa? ¿En Perú o Colombia? ¿Colombia? No, Perú. ¿A qué tiene gusto la clásica crema moca? ¿A coñac o a café? Café. Correcto. ¿Qué se le hincha a una persona con gingivitis? Las amígdalas. Las amígdalas o las encías. Las encías. Correcto. ¿A qué banda de rock pertenece el famoso álbum The Walk de 1979? ¿A Pink Floyd o a los Rolling Stones? El segundo, Fox Toy. No, a Pink Floyd. Según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es déficit? ¿Aguda o esdrújula? Esdrújula. Correcto. ¿En qué país se encuentran la ciudad de Cusco y Arequipa? ¿En Perú o en Venezuela? Perú. Correcto. ¿Qué tipo de palabras son a, ante, bajo, por y con sustantivos o preposiciones? Preposiciones. Correcto. Correcto. ¿Qué título universitario tenía Mahatma Gandhi? ¿Era abogado o contador? Abogado. Correcto. Correcto. ¿Qué estudia la etimología? ¿El origen de las palabras o el sistema respiratorio? El sistema respiratorio. No, el origen de las palabras. ¿En qué país se encuentra ubicado el río Nilo? ¿En Egipto o Nigeria? Ay, 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 Luzmila. Y la luz mala quedó en Luzmila. Fuerte el aplauso para Luzmila, pero Iván... Iván. ...es el ganador de la luz mala. Muy bien, Iván. Felicitaciones. Gracias. ¿Eh? Les llevas el premio, ¿eh? Felicitaciones.